Que rollo, que rollo, copiado, copete nariz, copitito, colega 5-3, sacale la L, 24 más 13 llegando colega, vamos a modular unas 14, rollo. Y esto es cumbia colombiana, para que no los extrañes. Esta es la cumbia del trailero de la L, hicimos esta cumbia con el fin que no los pegue, yo le tengo miedo al trailero de la L, porque si no ha afortunado en conocer ya esa L. Esa L, Esa L, Esa L, Esa L, Esa L. Ya no quiero dormirme porque el sueño es a L. Ya no quiero dormirme porque el sueño es a L. L. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!